Hola que tal, estamos viendo a la hinchada La Ultra Fiel de Honduras Llegando al estadio, tremendo Miren como vienen caminando todos juntos Una canción como muy muy conocida Acá de Argentina, muy típica de acá Miren, miren que fiesta, que fiesta llegando al estadio No se, estarán muy lejos de ahí Todas con una bandera en la mano Todos de blanco vienen, todos bien Bien organizados, hasta la bengala blanca, tremendo Miren que buena bandera, Ultra Fiel Como que se plantan ahí, se paran Ponen la bandera adelante, se ponen a cantar y después siguen Miren que subida hay caminar eso te digo Que quedan las piernas como Miren, miren que viendo ya se ve la ciudad al fondo Y ellos viendo caminando ahí Que bueno el sombrero ese, dios mío Llevan de 3 el bombo ese Ahí está yendo el estadio Bien el estadio Son canciones muy parecidas a las de acá Que no sé de tu origen serán, si serán de acá o de donde serán Pero son parecidas Son las mismas Miren la cantidad de gente Hay un puente ahí, claramente Miren la cantidad de gente que venía atrás No se veía esa dimensión reciente Tremenda la cantidad de gente que estaba viniendo Tremenda la cantidad de gente que llegaba al estadio No sé qué estadio será Cuánta capacidad tenía Pero claramente Era muchísima la gente que estaba viendo La ultra fiel de Honduras Hay que tener en cuenta a esta hinchada Me la han recomendado Así que bueno, muchas gracias A lo que me han estado recomendando La verdad que no me acuerdo El nombre Pero bueno, espero que te haya gustado Y si te gustó dale me gusta Suscribite Si estás suscrito, muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo Este es el momento en el que podés elegir Mirar un nuevo video O suscribirte al canal O hacer las dos cosas Que la verdad que me gustaría mucho Te mando un beso muy grande